bienvenidos traders a un nuevo vídeo en el canal de jv capitals en esta ocasión vamos a estar hablando un tema bastante interesante les traigo una nueva estrategia les traigo una estrategia que puede usar puede ser usada en cualquier temporalidad sin embargo yo recomiendo una temporalidad de una hora para tomar entradas es una estrategia para el mercado de forex la he probado más que todo en el mercado forex no estoy muy seguro si funciona en el mercado futuros pero por el momento del mercado forex funciona de manera excelente ok es una estrategia que actualmente es la que vengo utilizando para tomar la mayoría de las entradas dentro de el fondo de inversión de jv capitals la mayoría de nuestras entradas están basadas en este principio en el principio de esta estrategia y surgen unas pequeñas variantes en esta ocasión y en este vídeo vamos a estar hablando solamente de la estrategia base como tal se las voy a explicar tal cual como yo la aprendí como la desarrollen no es una estrategia mía es una adaptación de unos conceptos de otra de otro mentor que en su momento conocí y me pareció supremamente interesante esa forma de trabajar ok entonces sin más que decirles traders vamos a empezar y vamos al apartado de las reglas muchachos ok entonces tenemos unas reglas generales y unas reglas específicas vamos a empezar por el tema de las reglas generales listo entonces con respecto al tema de las reglas generales tenemos lo siguiente es una estrategia tendencial importantísimo esto traders esto quiere decir que solamente vamos a operar cuando tengamos la dirección de la tendencia clara sepamos hacia dónde se dirige el mercado en qué tipo de tendencia está si estamos en tendencia alcista tendencia bajista y nos vamos a cohibir de operar en laterales es una estrategia para el mercado de forex y puedes operar en cualquier temporalidad dependiendo tu estilo de trading vuelvo y le repito esto va a depender de tu estilo lo puedes utilizar en scalping lo puedes utilizar en day trading lo puedes utilizar en swing trading donde más me gusta utilizarlo a mí es en el swing trading yo tomo alrededor de dos o tres entradas máximo cuatro en algunas pocas ocasiones he tomado hasta cinco a la semana pero con dos o tres entradas que me da la semana el mercado y que las dos o tres entradas salgan positivas son entradas bastante bastante buenas con ratios de riesgo beneficio muy pero muy buenos si y vas a buscar tus entradas en nueva york o en londres nada de asia muchachos en esta ocasión no es una estrategia apta para asia aquí vamos a suprimir asia y todas las entradas podemos analizar en asia claro que sí y podemos hacer proyecciones pero esperando que nuestros gatillos nuestros patrones y lo que vayamos a buscar se dé en nueva york o en londres todo va a depender de la sesión que a ti te gusta operar y sobre todo el instrumento que estés operando también si eso es muy importante porque si estás operando por ejemplo libra yen es lo más lógico que sería que que te enfocarás un poquito más en londres no quiere decir que no hay horno mueva pero pues estamos en hablando de la libra estamos hablando de londres lo mismo pasa con el euro dólar con el dólar canadiense etcétera etcétera ok y ahí eso son cosas que ustedes pueden adaptar a su forma de hacer trading a su estilo y pueden ir haciendo modificaciones ok pasamos a las reglas específicas tenemos primero que identificar la dirección de nuestra tendencia esto es lo más importante muchachos cuando ustedes no se encuentren seguros de la dirección de la tendencia mejor pasen a otro instrumento busquen otro otro par y simplemente encuentren algo donde tengan la dirección de la tendencia bastante clara y bastante identificable que sea fácil identificar pueden utilizar aquí cualquier método para identificar tendencias eso ya se los dejo a decisión de cada uno de ustedes debemos en segunda instancia esperar que el mercado nos cree un crit esto es un término nuevo de para algunos seguramente lo será el crit en español es riachuelo ahorita van a entender por qué se le se le denomina de esa manera es un término bastante coloquial no es algo profesional no estamos hablando de un término que sea impuesto o algo así no es un término simple es algo una especie de metáfora que se usa y se le dio ese nombre según me explica la persona que me compartió esta estrategia ok simplemente se le puso ese nombre como para hacer alusión y explicar la metáfora del por qué ok tercero vamos a identificar el movimiento de manipulación si esto suma más probabilidad de que nuestro movimiento se dé a nuestro favor importantísimo ahorita vamos a ir viendo cuál es ese movimiento de manipulación y cómo lo podemos identificar si este es un movimiento que casi siempre se da antes de la ruptura del clic si porque nosotros lo que vamos a operar es la ruptura del clic en este caso nuestro take profit va a depender de la estructura que esté dando la tendencia sí y que están desarrollada este esto también es sumamente importante porque si estamos en una tendencia que apenas está empezando si estamos frente a una tendencia bastante sana podemos gozar de unos profits bastante bastante extensos ok y aquí les coloco entre paréntesis que también va a depender de tu capacidad para soportar el estrés con la operación abierta esto es algo que no todos tienen entonces por eso les hago esa aclaración si usted no tiene la fuerza suficiente para aguantar una operación abierta y soportar el estrés que esto genera a un trader entonces va a ser muy difícil de que logres tener buenos resultados con esta estrategia porque se trata de una estrategia donde tienes que dejar correr el precio y dejar que el mercado se desarrolle ser muy paciente si esta estrategia requiere de mucha disciplina y paciencia la paciencia es sumamente importante dentro de dentro del marco que encierra la estrategia en sí ok y nuestro stop loss va a estar situado por debajo o por encima del último bajo o alto si como pueden ver debajo del último bajo encima último alto dependiendo la dirección de la tendencia ok les deja abajo es una estrategia bastante simple pero efectiva que sólo va a requerir de tu parte disciplina aquí me faltó agregar el tema de la paciencia porque la paciencia vuelvo y repito juega un papel importantísimo ok paciencia aquí juega un papel importantísimo entonces vamos a pasar acá vamos a definir primero que es un grid muchachos que es un grid grid es lo siguiente como saben el grid hace referencia a un riachuelo imaginemos que esto es un riachuelo listo imaginemos que esto es un riachuelo y el precio hace esto este es el precio y nos crea esto esto no lo puede crear de múltiples formas esto es un ejemplo de tantos ahorita nos vamos a encontrar con eso pero miren aquí se frenó el precio puede que incluso haga una pequeña estocada logre perforar levemente vuelva reingresa suba un poco más y así hasta que finalmente boom esto pasa muy seguido si es una de las cosas que más sucede en el mercado ahora esta línea que para muchos podrá ser un soporte y realmente es un soporte en este caso si en este caso es un soporte esto es lo que nosotros denominamos grid ok pero y ojo a estos muchachos ojo a esto porque es importante que aquí se vea de línea recta y parezco un soporte no quiere decir que en el mercado va a ser siempre así ahorita que estemos analizando estamos en el par euro dólar en una hora ahorita que lo estamos viendo se van a dar cuenta que el grid no siempre va a ser de esta manera ok este es el ejemplo más sencillo para que ustedes lo puedan entender y puedan ver de qué consta ok entonces muchachos se le llamó grid por el simple hecho de que cuando bueno no sé en el caso de ustedes pero por ejemplo mi hermano que hizo parte de los boy scout cuando él iba a a sus excursiones y eso y estas son palabras de la persona que me lo explicó así tal cual no quiere decir que fue lo que me sucedió a mí les estoy colocando el ejemplo tal cual me lo explicaron cuando mi hermano iba a las excursiones y había ese pequeño riachuelo para cruzarlo no bastaba con simplemente saltar en muchas ocasiones te terminabas mojando entonces en este caso lo que ellos hacían era tomar impulso hacia atrás y saltar obviamente esto te da un rango mucho más grande de salto si entonces por eso esto se le llamó grid ok por eso esto se le llamó grid porque antes de de la ruptura del grid siempre hay una manipulación que esa manipulación viene siendo ese pequeño impulso que toma el precio ahí está es esta que estamos viendo aquí cuando vemos ese como el precio se aleja del grid de forma agresiva y luego retorna y termina siendo esa ruptura del precio otra vez eso es lo que se conoce como manipulación entonces si ya ven como de pronto se va va teniendo un poco más de sentido esto el mercado tiene un impulso o agarra fuerza hacia atrás retrocede con fuerza para quebrar ese grid para poder saltar el riachuelo por eso se le se llama de esta manera o se le colocó este nombre ok no es nada técnico no es nada profesional simplemente es un nombre para que ustedes puedan identificar un poco más fácil el porqué de digamos que de la estrategia en sí ok entonces por lo general la entrada se hace a la ruptura de dicho grid el take profit se utilice se establece le voy a decir como lo hago yo yo lo que hago en esta entrada es como mínimo buscar el 2 a 1 que hago aquí cuando ya el precio me ha dado ese beneficio de dos veces mi stop loss yo lo que hago es mover mi stop loss a break even me coloco break even y cierro la mitad de la posición ¿por qué? ¿por qué hago esto? porque cuando tengo ese 2 a 1 cuando tengo ese beneficio de dos veces mi stop y cierro la mitad de la posición estoy ganándome el 1 a 1 de la operación y tengo como quien dice otra operación corriendo la mitad ¿listo? cuando yo cierro el restante y esto ya no se los expliqué y tampoco se los coloqué en en el documento porque esto depende mucho de ustedes muchachos esto lo dejo abierto a a que ustedes experimenten a que ustedes puedan identificar como se les hace más fácil como donde les gustaría cerrar ustedes pueden cerrar en la próxima soporte o resistencia tal vez de una temporalidad macro o pueden cerrar en el clímax yo usualmente cierro en el clímax ¿qué es el clímax? ese último movimiento que se extiende con un volumen supremamente alto y que rápidamente recogido esto es un clímax eso es lo que se conoce como un clímax de ventas o un clímax de compra si el movimiento es a la alza si el precio viene así viene así viene así y de repente da ese impulso bajista fuerte y lo recoge rápidamente esto que acaba de dejar aquí fue el último intento de venta aquí murieron las ventas y cuando el clímax se produce eso se le llama clímax cuando ese clímax se produce ahí terminaron ahí terminó esa tendencia por lo general lo que se viene es un cambio de tendencia tal vez una lateralización del precio antes de hacer ese cambio de tendencia ¿ok? estos son los tres elementos que componen la estrategia tenemos el click tenemos la manipulación y tenemos lo que es el clímax ¿listos traders? entonces vamos a pasar a ver unos ejemplos de esto aquí en acá vamos a empezar desde aquí estamos en una hora ¿ok? lo primero que yo identifico es que evidentemente por ejemplo aquí estoy en un lateral esto es lateral 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 y aquí el mercado empieza la tendencia ¿cuándo empieza la tendencia? cuando se quiebra este punto de control el que está acá responsable de este último mínimo y empieza una tendencia al siguiente ¿listo? entonces el mercado da impulso y aquí ¿qué nos da muchachos? ¿qué nos da aquí? y tenemos ese primer click véanlo y antes de dar ruptura de ese click el mercado puede hacer lo que les mencioné una pequeña estocada el mercado cerró ¿cierto? no logró quebrar ¿por qué no logró quebrar? porque le faltó la manipulación muchachos le faltó ese impulso véanlo aquí y esto es así de sencillo por eso les explicaba es una estrategia muy sencilla tenemos el click y tenemos manipulación por eso les digo es una estrategia muy sencilla pero es muy poderosa ¿sí? no se dejen engañar yo siempre he sido el tipo de trader que digo y siempre lo he dicho ustedes lo pueden ver en todos mis videos cuando estoy operando en vivo cualquier estrategia sirve obviamente cuando digo cualquier estrategia sirve me refiero a cualquier estrategia que esté previamente testeada probada y que te dé por lo menos resultados positivos a lo largo de un año operativo completo ¿ok? a eso me refiero con cualquier estrategia sirve no es que vamos a buscar una estrategia y ni siquiera la vamos a testear no la vamos a probar y vamos a asumir que sirve son dos cosas diferentes son dos conceptos distintos ¿ok? entonces volviendo a esto miren que es una estrategia muy sencilla que no requiere mucho y es fácil pero supremamente fácil de operar lo único que requiere es paciencia todo esto vean todo esto ocurrió al cierre de mercado Asia 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 y Londres por lo general Londres siempre da un engaño y estos son pequeños trucos que yo más que todo los enseño en la mentoría pero estos son pequeños trucos que ustedes deberían saber si Londres siempre da los engaños abre Nueva York o bueno pre Nueva York apertura de Nueva York acá abajo y empieza la tendencia otra vez y miren todo lo que hizo en Londres antes de que abriera Nueva York incluso aquí el mercado hace eso miren miren como hace esta manipulación se lleva el precio hasta acá abajo aquí toma impulso viene el la persona toma impulso y boom salta el clic sigue donde pudo haber estado nuestra entrada aquí hay dos opciones pudimos haber tomado la entrada larga aquí así que la pudimos haber tomado nuevamente a la ruptura de esto y nuestro stop loss lo pudimos haber colocado por debajo de estos mínimos de acá por lo general el mercado nunca vuelve a buscar los mínimos de la manipulación y aquí no nos hizo un mínimo mentira aquí tenemos un mínimo miren levemente pero ahí está a 23 pips donde está nuestro 2 a 1 nuestro 2 a 1 está acá y es una operación que hubiéramos tomado ya a la apertura de Asia fíjense a la apertura de Asia dio la ruptura esto es muy inusual esto es muy inusual pero como les digo por lo general yo no tomo entradas en Asia y no la recomiendo pero por el ejemplo que estamos haciendo pues vamos a asumir que tomamos la entrada en Asia simplemente para que vean la efectividad de la estrategia miren como llegó a darnos incluso casi un 4 a 1 y sigue subiendo ¿listo? siempre utilizo la misma estrategia 2 a 1 aquí ya me coloco break even cierro la mitad de mi operación me gano ese 1 a 1 la dejo correr y por lo general a veces espero incluso que ese otro esa otra operación que va corriendo me dé el mismo 2 a 1 y ahí cierro si ya todo va a depender por ejemplo aquí hubo un clímax apenas yo vi esta vela esta vela bajista yo hubiera cerrado automáticamente en ese caso pues ya hubiera cerrado ok entonces si seguimos analizando damos cuenta que el mercado aquí no tuvo nada interesante si que tuvimos una apertura agresiva este día miren como el mercado lo traba hacia abajo cambió la tendencia y aquí nos deja un ejemplo bastante interesante tenemos el crit y donde está la manipulación aquí este pequeño clímax que logra llevarse que estos máximos en falso cualquiera hubiera pensado ok sigo estos máximos ahí puedo entrar largo ahí está como el mercado sube y se recoge rápidamente nos deja una pinbar una especie de pinbar y devuelve listo entonces ya tenemos otra vez las dos cosas que estábamos esperando grid manipulación y cuando ya estas dos variantes suceden lo que tenemos que esperar es la ruptura muchachos si por eso es que yo casi y vuelvo y le repito que esto requiere mucha paciencia por eso es que miren cuántos días duré sin poder operar euro dólar miren miércoles jueves viernes pasó una semana entera porque esto fue martes miércoles fíjense martes miércoles jueves viernes se metió el lunes apertura ni siquiera el lunes ni el martes la ruptura la hace el miércoles en qué horario en londres vean esto es londres aquí y nueva york continúa ok nueva york continúa incluso incluso hay reentradas a lo largo de todo esto vean tenemos un grid en diagonal tenemos una manipulación en esta zona una ruptura y un desarrollo claro que este tipo de entradas yo casi no las tomo yo tomo entradas un poco más grandes para aprovechar movimientos más largos por ejemplo en este caso como yo sé que esto de aquí puede ser una posible acumulación o distribución que ya vimos que dio como resultado una distribución cuando yo sé que puedo tomar una entrada en el inicio y en la primera ruptura que da esa distribución yo sé que estoy ante el inicio de una nueva tendencia y que el mercado va a dar movimiento para largo o sea digamos que la espera va a valer la pena y va a ser bien recompensada todo lo que esperé aquí para tomar mi entrada aquí va a ser bien recompensado porque yo puedo dejar mi entrada y simplemente esperar el clímax hasta el cambio de tendencia así de esta manera ¿cuántos pips de stop loss hay? hay 20 tomo mi entrada y miren todo lo que ha caído miren solamente todo lo que ha caído miren solamente cuando aparece nuestro clímax hasta aquí van 286 pips es una entrada que da 13 a 1 miren 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 cuando yo ve esta vela de una hora como cerró viéndola como cerró y miren el incremento de volumen al cierre de esta vela no me importa donde haya cerrado si cerró aquí pudo haber cerrado sin mecha pudo haber cerrado en la mitad donde cierre yo cierro mi operación en este caso yo lo hubiera cerrado aquí y es una operación 17 a 1 que nos dio 380 pips solo arriesgando 22 y dándonos reentradas porque esta es una estrategia donde la idea es que tomes reentradas por ejemplo mira acá también mercado bajó tuvo esta caída agresiva incluso devolvió hasta acá con mucho mucho volumen a lo mejor fue una noticia estoy casi que seguro que fue esto aquí nos deja otro clic mírenlo aquí otra manipulación acá arriba y esperamos la ruptura donde es en qué horario se da la ruptura nuevamente en Londres ¿por qué está pasando esto? porque es euro dólar muchachos este par se mueve tanto en Londres como en Nueva York y se mueve bastante bien ¿ok? ruptura entonces ahí que tenemos tenemos una operación que ya está protegida ya tenemos ya tomamos parciales ya va en ganancias tenemos otra entrada aquí de la misma manera ¿dónde protegemos? acá arriba el stop por encima del último en este caso el último máximo ahí está nuestra operación protege unos cuantos pips 38 y nos vamos nuevamente en esta segunda entrada ya yo sí estaría un poquito más cauteloso al 2 a 1 al 2 a 1 aquí yo cierro otra vez aquí break even break even y ya tengo dos operaciones corriendo en donde aquí me hubiera llevado 232 32 pips y para que podamos ver cuánto es eso en cuestiones de riesgo de beneficio me estoy llevando un 6 a 1 y de esta me estoy llevando un 17 a 1 yo con estas dos operaciones ya tengo mi semana con estas dos operaciones ya tengo mi semana y no necesito ponerme a buscar más nada por eso les digo es una estrategia donde debes tener mucha paciencia y hago muchísima énfasis en esto porque a pesar de que es muy sencilla es muy fácil y requiere muy poco análisis como tal sino que estés haciendo el seguimiento constante que estés viendo los pares que sepas identificar sobre todo la tendencia y cuando estén laterales cuando estés en una posible acumulación o distribución para que aproveches la ruptura cuando tú como trader puedas manejar estos conceptos y estas habilidades las tengas bien afianzadas cuando puedas sobre todo también tener un autocontrol de tus emociones cuando llegues a ese punto vas a hacer muchísimo dinero con esta estrategia te lo aseguro no necesitas buscar más nada no necesitas conceptos difíciles no necesitas complicarte con ondas de Elliot que no estoy diciendo que sea malo hay traders muy buenos con ondas de Elliot los conozco doy fe de eso conozco traders muy buenos que trabajan con patrones armónicos conozco traders muy buenos que trabajan con estrategias de de trading institucional hay traders muy buenos que incluso trabajan con soporte y resistencia si entonces en el trading tú lo único que tienes que hacer es buscar algo una estrategia que te dé resultados positivos con base a un best testing arrojando unas estadísticas que tú puedas estudiar unas estadísticas que te arrojen información para estudiar y así poder tú determinar si esta estrategia sirve o no listo espero que les haya gustado este video traders así que recuerden darle like a este video suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos lo voy a estar dejando aquí arribita también una invitación a que vean los videos donde estoy operando en vivo se van a encontrar con clases muy interesantes operando en vivo con todos con todos los muchachos de la mentoría y están bastante interesantes listos traders espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos en una próxima